La jornada electoral en el estado fronterizo transcurrió de manera pacífica, las irregularidades se presentaron en varias casillas y una de ellas fue en Monclova, donde los funcionarios no permitían un hombre invidente pudiera ejercer su voto. Leer también, se pronostican resultados divididos a favor del PRI en Coahuila se trata de Armando Mireles quien acudió junto a su esposa, Francisca Muñoz Domínguez a la casilla 0322, ubicada en la escuela primaria Nicolás Bravo, en la colonia Estancias de Santa Ana, donde los funcionarios se negaron a permitir que Mireles ejerciera su voto. Fue después de varios minutos y alegatos que al lugar arribaron el abogado Daniel Montellano y Antonio Hernández, capacitador del Instituto Nacional Electoral que Mireles pudo votar. Leer también, sin incidentes en lo que va de la jornada electoral. Riquelme de acuerdo a la información de Zócalo, el año pasado, el hombre pudo votar acompañado de un representante de partido, sin embargo, esta vez no le permitían votar acompañado de su esposa. Además, Francisca alegó que no le quisieron ofrecer las boletas con lenguaje braille, aunque Mireles tampoco conoce el lenguaje. Finalmente, Armando pudo votar, en esta nota, Coahuila Monclova funcionario de casilla Elecciones 2018 votar negar invidente.